...y partieron con Starfield en el primer lugar, en el segundo por los palos Peter Hansen en el tercero abierto Molino de Plata, va pasando Betanio al cuarto lugar en el quinto abierto Tiliche en el sexto Chiruzón, el séptimo es para Barco Fantasma, en el penúltimo Lazarus, en el último a un cuerpo Tanquecillo, por el lado interior Peter Hansen acortó distancias y queda en la delantera, pasó Betanio al segundo en el tercero abierto Starfield, en el cuarto por el lado interior Barco Fantasma cuando gira la curva en el quinto abierto Tiliche en el sexto Molino de Plata, ya están en tierra derecha, quedan 450 metros de carrera y lucha en la primera ubicación, abierto el tordillo Betanio va pasando al primer lugar, en el segundo quedó por el lado interior Barco Fantasma el que no se entrega por dentro y va cortando distancias, Barco Fantasma va pasando al primer lugar, segundo quedó Betanio en el tercero abierto Starfield, sigue descontando terreno por fuera Starfield cuando quedan los últimos 200 metros se defiende Barco Fantasma pero va dominando abierto Starfield, va sacando pescueso cabeza sobre Barco Fantasma que no se entrega por dentro, todos casi iguales, es estrecha la llegada entre Starfield y Barco Fantasma, en el tercer lugar quedó Betanio en el cuarto abierto Chiruzón, en el quinto por el lado interior Venus Star, la sexta ubicación Esparatán que sigue en el octavo Molino de Plata, el último lugar Esparatiliche.